Guay se le para a cualquiera, tú los ves equipos medio bajos, pero no es así, ahora jugó, está jugando muy bien Perú, y se le paró a Canadá, cosa que muchos no pensaban, bueno en el fútbol sudamericano siempre se muerde más, el tema de marcar más de cerca es importante, pero Europa claramente en táctica, orden, está un paso por delante. Y también hay que tener en cuenta que algunos equipos centroamericanos, en realidad selecciones, tienen directores técnicos europeos, y por lo menos lo que se vio por ejemplo de Canadá contra Argentina, esa disciplina táctica estuvo, después contra Jamaica también tiene lo mismo, entonces para mí es muy prioritario señalar eso, que no solamente es una cuestión de la genética, el biotipo y esas cosas, es un trabajo previo, un trabajo que se tiene que hacer. ¿Sabes qué mi hermano? Me encantaría que nuestro querido de Pesago vea el partido de Jamaica, para ver cómo se paran cinco atrás, para que aprendan, y vea el partido de Costa Rica, para ver cómo se paran cinco atrás, porque en Bolivia, porque en Bolivia había que Medina estaba de delantero, de extremo derecho prácticamente, se andaban todos por todos lados, pero es esos equipos que tácticamente están bien trabajados, no tendrán grandes jugadores, si tienen buenos jugadores, uno que otro destacable, pero tácticamente con orden se para muy bien. Bueno, ya conocemos los equipos de Alfaro, y creo que ayer le dio una escuela táctica de Alfaro con su equipo, nada más y nada menos que a Brasil, que jugó bien, no hubo un Brasil que, ah, ya jugó mal, pero no pudo, no sé si ese partido se repetiría que jugaran veinte veces, no creo. No, no, también es suerte, también es suerte. No, pero, pero más allá del tema táctico que ustedes hablan, ¿no ven la diferencia con Bolivia? Enorme la diferencia con el estado físico, el biotipo, el estado físico, o sea. La verdad es que si, si apuntamos a ese órgano, nunca vamos a poder acortar distancias, o sea, tenés que agarrar a los chicos de Catarse 15 y hacerles comer creatina y proteína y que suden esteroides, no hay manera de poder hacer comparación en ese aspecto. Para mí es el trabajo previo. No, 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 ahí está el punto. Bolivia es el único equipo, ve la Copa América y ve la Eurocopa, yo creo que Bolivia es el único equipo que no puede aguantar 90 minutos en ese nivel. Costa Rica ayer, ¿cómo aguantaba? Aguantaba los 90 minutos, hasta el último minuto seguían corriendo, seguían defendiendo, seguían suave camiseta. Bolivia a los 15 minutos ya estaban sacando la lengua, toda la selección de Bolivia. Pero igual, o sea, en algún momento vamos a tener que empezar a plantearnos de que esas diferencias de que todo el mundo habla van a tener que ser cubiertas de alguna manera, tienen que ser cubiertas de alguna manera. Y no podemos, salvo que le hagamos hacer un ciclo de esteroides a los jugadores, ponernos a la par. Y eso tiene que ser suplido de otra manera, y para mí es mediante el juego. No hay otra manera, es mediante el DT, preparar los partidos muchísimo más previamente, analizar bien las fortalezas del adversario. Va a ser un todo, no solamente va a ser una cuestión de decir, no, el biotipo, y no tenemos biotipo, no podemos competir. No, no creo que vaya por ese sentido. Tampoco te sirves en ese sentido, ¿de qué te sirves tener una línea bien formada si no vas a poder correr ni tres minutos detrás de un jugador? Pero no tienes que correr, no, no, pero ¿dónde tienes que correr? Tienes que correr inteligentemente, no tienes que correr como un energúmeno detrás de la pelota, tienes que correr inteligentemente. ¿Has visto los partidos o no? Claro que he visto los partidos, claro que he visto los partidos. ¿Acaso, acaso, acaso Costa Rica estaba presionando alto, lo agarraba desde el arquero? No, no, pero ¿cómo los perseguían a los jugadores? ¿Cómo los perseguían a los jugadores? ¿Cómo los perseguían a los jugadores? La jugada le pidió que vaya hasta ahí, pero después no es que era una prohibición de ir hasta ahí. Pero no digo de proponer, sino de por lo menos seguir y defender, o sea, seguía a los jugadores que vienen con velocidad. A ver, los relevos... ¿Vieron el partido, perdón, ¿vieron el partido de México-Jamaica? Sí. Jamaica era muy superior físicamente, y es más, se lo estaba llevando por delante a México, pero México, gracias a la táctica y técnica, se logró llevar el partido, ¿no? Viendo a ser rebasados físicamente, es lo mismo que está pasando con Perú ahora, ¿no? Se le está ganando el partido práctico prácticamente al equipo de Canadá, ¿no? Lo está llevando con rebeldía. Y lo de Costa Rica fue parecido, ¿no? Brasil era más físicamente, pero con un orden tremendo. Es verdad, es de correr, por ejemplo, lo ves a Medina ir y venir 20 veces, lo ves ir y venir sin ninguna razón a Fernández de la misma manera, lo ves al Saucedo arriba, lo ves abajo, así ningún jugador te va a aguantar. Sin quitar las deficiencias enormes físicas que tenemos, pero eso es parte del fútbol nacional, ¿no? No se trabaja bien físicamente, ya sabemos. Creo que uno de los pocos equipos que bien trabajado físicamente fue justamente el último campeón, ¿no? San Antonio de Boulogurro, que mostró un buen trabajo físico, por lo menos hacia el estadounidense. O los jugadores centroamericanos que vienen a jugar al país, muestran una diferencia física y por eso resaltan en el fútbol nacional. Es una deficiencia de todo el fútbol, eso es innegable. Pero se puede igualar de alguna manera trabajando, ¿no? No es que nos llenemos esteroides o que crezcan los jugadores en Europa, de alguna manera, esperar 30 años. Pero yo creo que son cosas equiparables, ¿no? El equipo del 93 tampoco tenía jugadores físicamente muy aptos, pero sí tuvieron un buen trabajo de muchos años, de muchos meses atrás, ¿no? Es que también, claro, también tomar el contexto que han tenido ellos previo, han estado como un equipo casi medio año antes, previas a eliminatoria. Acá los juntas faltan dos semanas para algún partido o algo con suerte. No se olvide que Salvador Taro los llevó a España, al centro de alto rendimiento, ¿no? Tuvieron casi un mes atrás, entonces, porque vio esas deficiencias físicas que tenía el equipo y logró equiparar, ¿no? Más allá de la habilidad de esa generación, que era innegable también. Era mejor, era mucho mejor. Ahora, pero... Por ejemplo, que Medina no te aguante 90 minutos, pero si le das el trabajo a Medina que tiene que tener de correr cuando es necesario, de quedar hacia atrás cuando es necesario, yo creo que Medina te aguanta, es un jugador físicamente fuerte. Pero, si no, le das un goce en técnico, táctico, jamás, ¿no? Ningún jugador te va a aguantar. Messi no, no te corretea todo el partido, pero tiene una habilidad increíble. Es que ya es momento de administrar los esfuerzos, esa inteligencia a la hora de correr detrás de la... No de la pelota ni de los jugadores, sino tal vez escalonar la marca, ir por algunas alternativas que no tengan que ir netamente porque tengamos que mejorar físicamente en pleno campeonato, porque no se va a poder, no se va a poder. Y además tiene una ventaja, tiene una ventaja clara ahora, tiene cinco cambios. Antes solo eran tres, tiene cinco cambios. Lo que es, es una clara ventaja para un equipo que tiene deficiencias físicas. Entonces, en todo caso, tendríamos que ser más eficientes, claro, administrar los esfuerzos... Es un trabajo desde los clubes, es un trabajo desde los clubes. Como dices, Rodríguez, no tenemos un tiempo de un mes, dos meses para trabajar los jugadores. Eso se hace en pretemporada, ¿no? Y esos campeonatos vienen al finalizar la temporada, cuando físicamente los jugadores están en su peor momento. No, pero lo que es que esto lo sabíamos a fincitos de año, lo sabíamos hace dos años cuando iba a ser la Copa América. Lo sabíamos, lo hablamos cada vez. De hecho, lo hablamos ahora y para la próxima Copa América o para el próximo evento que tenga aquí la selección, lo sabemos, pero no lo vamos a hacer. Así es simple, ¿no? Bueno, si lo grabamos, podemos transmitir. Y no sé si alguien notaría la diferencia. Bueno, por eso es mi opinión. Que se tienen que trabajar los partidos más a conciencia por parte del DT y por parte de los jugadores estratégicamente, porque físicamente no nos vamos a poner a la par. Por eso a mí me causaba gracia que la selección boliviana subiera fotos haciendo gimnasio. Y como si eso respondiera a las críticas de que había un mal condicionamiento físico de los jugadores. Es insulso hacer gimnasio, a no ser que sea para relajar músculos, si ustedes quieren, o para cuidar ciertas lesiones, tratar de compensar ciertas deficiencias, pero jamás como dogma para demostrar, ah, no, acá estamos ejercitándonos. Es gracioso porque en una semana no das un salto de fuerza, de potencia, de explosividad. No lo das. Necesitas meses para poder desarrollar eso, esa capacidad, y luego ponernos práctico en cancha. No es solamente meterse al gimnasio y hacer sentadillas. Y es lo que hacía Sago. O sea, en ningún momento hay una manera simple de equipararnos cuando el trabajo es más discursivo que en la cancha o previo en los estudios de los videos del adversario. Yo me imagino que Sago debe desayunar, almorzar y dormir viendo los videos de, en este caso, Uruguay, viendo por dónde se le puede entrar, viendo el partido que le hizo Panamá, viendo cómo puede contener. Porque si comparamos nuestro rendimiento con el resto de selecciones, es bajo, pero no solamente en lo físico, sino también en cómo se trabaja el partido por parte del DT, porque es una irresponsabilidad poner una alineación de cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros que ya había fracasado previamente contra Colombia. O sea, es una irresponsabilidad. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a haber un resultado diferente? ¿Que los jugadores iban a despertar y mágicamente iban a empezar a asociarse? Fue una desidia muy grande por parte de Sago que arregló en el segundo tiempo, pero aún así sigue significando que la selección fuera muy deficitaria en lo defensivo en el primer tiempo. De acuerdo a los jugadores que tenemos, me parece ideal una línea de cinco. Pero una línea de cinco la tienes que trabajar el doble o el triple que una línea de cuatro. Y lastimosamente Sago no trabaja. Por eso te decía que veo a los partidos de Jamaica, de Costa Rica ayer. Pero lastimosamente no trabaja. Entonces no tenemos más que jugar con una línea de cuatro. Es más, Uruguay te va a atacar con tres, al igual que Estados Unidos. Con tres no puedes estar con tres atrás y con dos. Para los que están siguiendo ahorita con nosotros en la Copa América, creo que están queriendo pelear entre peruanos y la Perú Premium. ¿Qué? Sí, está caliente. Entre Perú y Canadá. Se quieren agarrar los... Se picanteó el partido. Hace rato que se había picanteado. Después del cabezazo del peruano al lateral canadiense, yo pensé que iba a ir a roja. Es roja, sí. Es roja. Es roja, sí. Y ya se salvaron los peruanos dino a roja el primer tiempo. Pero ha cambiado mucho la selección canadiense. Ha mejorado demasiado. Sé que en este partido no se nota porque seguramente a la hora de defender las cosas son un poco más simples que cuando tenés que alternar con el ataque. Y ellos no van a cambiar. Y bien debe ser Perú. Yo creo que en algunas conversaciones todos pensaban que el Canadá iba a pasar por delante, pero... Sí, pues. Pero ahora tiene que atacar además de defenderse. Pero el segundo tiempo atacó. Atacaba el marzo. Pero contra Argentina podía darse el lujo de esperar que Argentina se adelantara, que hiciera el esfuerzo ellos, que hiciera el desgaste ofensivo ellos. A eso me refiero. En este caso tienen que ellos hacer el desgaste físico porque si quieren pasar a la siguiente fase tienen que empezar a sacar puntos además de un empate. Tienen que ir y ganar la Perú y asegurar con Chile. Pero no sé si lo va a hacer o si tiene la capacidad de hacerlo porque se está demostrando acá que Chile con una leve mejoría le está llegando, le está complicando sobre todo en el primer tiempo, en la última parte del primer tiempo. Y eso es una muestra más de que a la hora de atacarse necesita otra ideología además de defenderse. no sé cómo lo ven ustedes. Sí, obviamente tiene sentido. Una cosa que les quiero preguntar algo que me pasó por la interna del grupo que tenemos. ¿Quién está como Vara ahorita en ese partido? Parece que está Gary Vargas. ¿A quién vio ayer? Estaba de cuarto árbitro un boliviano estaba de lío, puede ser. Ivo Mendes. Ivo Mendes. Ivo Mendes estaba ayer, ¿no? ¿Cuántos bolivianos están aparte de Ivo Mendes? Solo los dos. Está Ivo Mendes y Gary Vargas son los únicos dos. Es roja, ¿eh? Roja para el peruano. Le dejó la plancha muy feo. Es roja. Sí, la pelota ya está arriba. Es roja. Es roja. Pero se dan cuenta cómo demora el VAR en la Copa América y cómo es demora el VAR en la Eurocopa. Se sigue viendo esa triste diferencia, ¿no? Parece un partido de la selección, de la liga. De la liga boliviana, ¿no? Tal cual. Y eso que ahora en el offside tienen el VAR semiautomático, o sea, la línea se marca automáticamente y después la tienen que mover un poquito nada más. Si no... Hablando que Gary Vargas el que tiene el VAR, esperemos que no, porque era un tema. Era una roja atrás. De frente la roja. De frente. El nivel del arbitraje latinoamericano es bastante bajo. Ayer lo vimos en Escocia, en el partido de Escocia contra... Pucha, que no verificaron un penal, no dieron un penal que era penal. ¿Y quién era el árbitro? Creo que era un argentino. Entonces, Latinoamérica está adoleciendo de buenos árbitros. El arbitraje de ayer del mexicano del partido de Costa Rica Brasil nos pareció... Expulsado. Está bien. Expulsado. Expulsadísimo. Bien tirado. Era criminal esa patada. Es una irresponsabilidad. ¿Qué les parece esta nueva moda de que los árbitros comenten la decisión para el estadio? Mucho show, ¿no? Sin motivo. Mínimo pierdo 10, 15 segundos en todo eso. Pero te aclaro las cosas. No es necesario. Yo lo veo innecesario, la verdad. A mí me gusta. Porque en el rugby pasaba y creo que eso corta cualquier tipo de protesta. Yo estoy tomando esta decisión por estos fundamentos. Ni el... Este tiene que venir a gritarme. Ni el público se tiene que enojar conmigo porque este es mi criterio. Y luego, igual, definimos nosotros los criterios cuando sueltan los audios. Y ahí decimos, ¿cómo puedo decidir eso? No, lo corta de plan. A mí no me parece mal. No me parece mal. Pero, ¿qué criterios? si se lo hagan hinchada contigo, ¿qué pasa? O sea, no se van a meter a la cancha. Pero te condiciona mucho el desarrollo del partido. Estamos en Bolivia, hermano. Acá, cualquier... ¿Cuántas cosas son sensibles? Vieron cómo veletean los partidos. Veletean los partidos siempre, siempre. Un poquito para acá, un poquito para allá. Es así. Acá estamos en el Estados Unidos, no en Bolivia. Si se trajera a mí no me parecería malo. Igual le va a llegar un botellazo al árbitro por lo que ha dicho, viejo. Sea el estadio que sea. Te cambio la botella por una piedra si es en el alto, viejo. Eso no es. ¿Qué anda con el alto, hermano, Brandon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es así, todos sufrieron agresiones allá. Todos, todos, solo a los rojos, no más. Pero los del Alway son todos locos, Nacional Potosí también, yo me acuerdo de ese partido, a Nacional lo sacaron a piedrazos, casi se agarran con los, ni siquiera en una barra brava de Alway, en ese tiempo no tenía ni barra brava ni nada, eran los mismos que habían ido a ver el partido, que se encararon con los jugadores de Nacional Potosí, casi lo sacan a piedrazos de todos lados. Es un estado complicado porque aparte no tiene pista de tantana, entonces la gente está cerca de los jugadores y eso hace que sea más riesgoso. Se siente diferente. Aparte, el carácter del alteño siempre es un poco más rebelde. Nada en contra de la gente del alto, por si acaso, solo los malportados. Ver las imágenes, ver las imágenes, creo que es más claro que estar escuchando lo que te explica el árbitro. Porque como ahora sí van a transmitir las imágenes del barque de la falta para que todo el público vea, yo creo que eso sí es más. Y te das cuenta y dices, ah, bueno, es por eso. Podría ser, bueno, si lo logran hacer sería mejor para después, los propios directores técnicos ya tienen esas imágenes. No, en la 1 ya está así, pero en la 1 ya se manda se manda la imagen inmediatamente de la posición adelantada en la adhesión del barco. La posición adelantada no es clara, es indiscutible porque tecnómicamente te la muestran y todo es que el árbitro diga posición adelantada a jugador 4 es innecesario completamente. Mucha, por esa parte de indiscutible es como la posición adelantada de Lukaku en Bélgica, ¿no? Yo la creo medio bravo, la mano y un poquito más era lo que estaba adelantado. Un dedo, en el mundial era un dedo. Es una uña. Es como esa posición en Perú, que le cobraron a Aurora contra Melgac, que creo que era la punta del pie del, que yo no la vi, que creo que nadie la vio, solamente la tecnología, ¿no? Es jugador, no debían cobrarse jamás, pero bueno, las reglas son las clas, no se pueden medir, entonces, que sea medio cuerpo, un cuerpo en ser, es difícil el tema de la posición adelantada, tienes que asumir las reglas y que está, no hay falta. Claro, son ridículos. Es que hace... El fondo de la posición adelantada es no sacar ventaja. Exacto, o sea, la idea es eso, ¿no? Es que se lo llevó a una exactitud científica, porque, quieras o no, cuando manejas el OAR, es a través de tecnología, entonces, ya es una cuestión casi científica de qué es posición adelantada y qué no, y ya se perdió el sentido de qué es lo que te da ventaja o no a comparación de tu adversario. Entonces, ahí es donde creo que se llega a la ridiculez de anular goles por medio hombro, que en realidad ni siquiera ni siquiera es una ventaja clara. Entonces, por eso se está abordando la idea de cambiar el reglamento con respecto a eso. Creo que Acevenger puso unas ciertas directrices para cambiarlo, pero no está recibiendo apoyo, para mí, que se queda igual. Ahora, lo que sí vi de bueno en esta Eurocopa, sobre todo, y ahora también estoy en la Copa América, no tan acentuado, pero sí, es el no cobrar tanto penales ridículo, ¿no? Por una mano que te choque sin querer, porque hay contactos naturales, antes todo era penal, o acá en el fútbol de Bolivia todo es penal, pero acá están cobrando penales que ya no son penales, ¿no? No, porque si no, no llenaríamos de penales en todos los partidos, si ya se desvirtúa, ¿no? El contenido del fútbol para que el fútbol pueda mejor. Sí, pues, pero ahora, ya hablando un poquito de la actualidad, ¿qué piensan de lo que va a pasar ahora en la Eurocopa? Mañana hay dos partidos, Eslovenia-Rumanía y Ucrania-Bélgica, y en la tarde van a jugar Georgia-Portugal, República Checa contra Turquía. De hecho, los partidos que son a las 12, el de Bélgica, Ucrania, nada más, espectacular, porque todos están con tres puntos. Sí. O sea, de ahí cualquiera puede clasificar, o sea. Me parece el mejor Bélgica, ¿no? De la... del grupo. Bélgica tiene una mejora en el segundo partido, ¿no? En el primer partido, la verdad, sumamente decepcionante. La Bélgica en el mundial, ¿no? Sí, una mala suerte, increíble. Pero ya... la Bélgica en el segundo partido, la verdad, me parecía ya mucha potencia. Y el Lugato para mí me sigue pareciendo muy buena materia. ¡Ay! En este caso, me parece espectacular. Me ha corrido con mucha mala suerte, ¿no? En el Inter tampoco jugaba mucho, ahora está en la... en la Roma, y tampoco creo que sea titular en todos los partidos. Pero... es un delantero diferente, ¿no? Tanto por... Es impresionante. Obviamente, es impresionante cómo no le puedes quitar el balón. ¿no? Cómo la recibe la banca y cómo puede proteger el balón. Sí, ¿no? Es una sensatura física que tiene. Hace cosas que tú no pienses que podría hacer. No lo mueves. No lo mueves. Es imposible. Yo creo que se abre el arco y ya está... va a ser una gran ventaja para Bélgica. Pero... pero el tema es acá que se erra goles imposibles de errar. Se parece un poco al Garañaz. Los complicados los meten, los difíciles, los exóticos, los abstractos. Pero le pones una pelota debajo del arco y la tira la tercera bandeja, por decirlo de alguna manera. No, como el Alanistoso de Bruno Miranda, digamos. Estaba frente al arco y la ha mandado donde sea. Por eso. Lukaku es un gran delantero, potente físicamente, pero nunca terminó de explotar como la gran mayoría pensaba, porque con el físico que tiene todo tenía el talento, el biotipo, ahí está el biotipo óptimo para marcar la diferencia. Y ha ido rebotando de equipo en equipo porque su nivel ha bajado alarmantemente. y creo que la final de la Champions en la que estuvo fue gran cómplice de que no se ganara. No, no, pero sí, ha tenido un rebote que estaba solito, él tenía que darle la rebotada en el muslo y afuera. Sí, increíble ese partido. En el Inter creo que todos decían, no, lo ponen a él y el partido cambia y no, no es un revulsivo. Eso también tiene Bélgica, no tiene muchos jugadores que te cambien la dinámica del partido si no es un buen pase de De Bruyne. No, para jugadorazo. Kevin De Bruyne, mi hermano, le cambia a cualquiera el partido. Pero solo no puede. Él no puede dar el pase y definir, no puede. Antes lo tenía Hazard por lo menos que algo de presión le sacaban, ahora lo cubren a De Bruyne y Bélgica es un equipo humano. Está bien, que jugaba bien. Ahora ya no está ni convocado. ¿Hazard? Hazard, Mertens. Ah, no, pero Hazard creo que hasta se retiró, ¿no? Ha tenido un bajón tremendo, o sea, el bajón de Hazard ha sido tremendo. La lesión en el Real de Madrid fue lo que lo tuvo... Bueno, pasar al Real Madrid, desde que se fue al Real Madrid, estaba en el Chelsea, estaba contento. Se fue al Real Madrid y terminó distorsionando su carrera muy jodido, la plata pudo más y ahí está la viva muestra que la plata no lo es todo, porque que tiene dinero, tiene dinero Hazard, que no tienen que trabajar sus hijos, sus nietos, no van a tener que trabajar. Ahora, él como jugador, su historia quedó cortada, nunca llegó al potencial que la gran mayoría creía que podía llegar y ahora es un nombre más en la lista de jugadores que pasaron por el Real Madrid. No, no es gloria, no es ni siquiera héroe, no, nunca hizo nada. Gareth Bale es 30 veces más que Hazard. No, no, de lejos, nadie dice que no, de hecho ha sido decepcionante todo lo que le ha pasado, no triste, porque Gareth Bale es parecido, todos pensamos que Gareth iba a explotar en el Real Madrid y no, nunca pudo trascender, hay jugadores así. ¿Cacá? No es ni la sombra de lo que fue en el Milan, o sí, no. Tenía un equipo, un equipo tremendo, ese equipo de las estrellas con Zidane, Beckham y demás, pero, era uno más, yo creo, con Zidane, es difícil trascender. En el Milan, ¿quién se estaba? Estaba Gattuso, Pirlo, ¿qué más? No, pero, respondió la idea a Pedro Felipe, mira lo que responde, la idea no es que esté feliz, obviamente cualquier millonario ahorita es feliz, si no ahorita importando lo que digamos nosotros, para nada, ¿no? pero, a todos los que, a todos los que, a todos los que es amante del fútbol, ha jugado fútbol, siempre quiere dejar un, ¿qué te digo? Algo, ¿no? ¿Cuál es el nombrecito? Gloria, ayúdame. Porque cualquiera que juega fútbol quiere ser alguien, quiere dejar un, quiere dejar su nombre, quiere, quiere, quiere la gloria, por decirlo de alguna manera. La plata es para ti, pues, la plata es para ti, tú ya tienes arriba de un millón, ya no te preocupas por la plata, ¿no? Y más cuando tienes 10, 20, 30, o sea, eso ya no es un problema, el tema eres tú y lo que haces. Neymar, Neymar es el caso. Ayer estaba mirando el partido, una haciendo que podía estar en cancha, con el talento que tiene, y todavía no, no es que está viejo Neymar, él renunció a poder competir por dinero, y él sabe que nunca va a volver a estar, como en el, en el, en el mundial de Brasil, donde él era la gran esperanza, donde él era el estandarte del equipo, ya creo que él sabe que no, no va a volver a ese sitial de ser, el sucesor de Ronaldinho, el sucesor de Ronaldo, el sucesor de Pelé, y todo, todo lo que viene con ello, ¿no? Entonces. Y para Corvo la lesión que tuvo, ¿no? Pero, pero, estaba lesionado, Orgas, estaba lesionado, y estaba de fiesta en un, en un yate, se rompió, y se fue a un yate, la última vez, no, no digo la del mundial, pero, se fue a un yate, y chupaba, con el yeso en la pierna, y no le importaba nada, ahí te das cuenta que el dinero, le pasó factura, se obnubiló con el dinero, y dejó de buscar la gloria, y nunca más la va a alcanzar, va a ser un jugador, que ganó una Champions, que creo que ganó Libertadores, y nada más, ahí quedó la historia de Neymar, de ser, de muchos jugadores, de los atileros, donde se gusta la zampa a la noche, y demás, y descuidan su fútbol, su crítico, jugando en la élite, que juega en ellos, no puedes dedicarte demasiado a la noche, ¿no? Pero al niño, que terminó la carrera en el Barcelona, cuando se fue a, a Milán, ya, ya, ya le gustaba mucho la noche, al niño entonces, ya, ya bajó de nivel claramente, ¿no? Sí. Pero mientras estuvo, estuvo vigente, creo que Neymar, empezó muy temprano, con ese tipo de cosas, él podía conseguir muchísimas cosas, más, y después, ya, pues ya, ya, ya se ha llegado al, al punto máximo, y ya después puedes ir relajándote, y hacer de, Y hablando de estrellas, y futuras estrellas, ¿cómo lo han visto? Ahí era el posible Balón de Oro, ¿no? Vinicius Junior. Nah. Ha dejado mucho que desear ayer, ¿no? Vinicius. Pero el marcador que, el de Costa Rica, el que lo marcaba, impecable, tremendo, lo hizo desaparecer, a mí me gustó mucho, porque Vinicius Junior, me parece como jugador, como jugador me parece increíble, ¿no? Pero, como persona, en sus actitudes, buscaba, buscaba más el penal, el protagonismo, que otras cosas, entonces, eso, eso es algo que no me gusta, los jugadores brasileños, sobre todo, ¿no? Son medios jugadores, que ayer haya habido un costalicense, que le haya, tratado el caso, como se dice, entonces, me pareció, me pareció, bueno, ¿no? Bien, para que tome en serio la copa. Es que, es que también es muy soberbio contra sus adversarios, fíjate que en los, en los saques lateral, le estira la pelota, si lo chocan, se altera, es una, es, está medio megalómano, Vinicius, está muy megalómano. Es parte, de su personaje, ¿no? No, es que, creo que lo intoxica a su personaje, señor. Una cosa es, medio que calentar el partido, para, para jalarte, tal vez al árbitro, y que te tengan más contemplación, o cobre falta, así que te pegan. Pero otra cosa, es enfrentarte tan, tan de frente, un día alguien lo va a agarrar, le va a romper los cruzados, algún lo, lo quito, hay en todos lados, como Roy Keane, de Manchester United. Hay show como Ronaldinho, Ronaldinho hacía show, pero dime, ¿quién lo miraba mal? ¿Quién hablaba mal de él? Muy difícil. No había mala sangre con Ronaldinho, con Vinicius. Que no se jugaba, no, así es. Es un jugador que indispone, solo apenas lo ves, no apenas entra a la cancha, te indispone. Sí. La actitud que tiene. Para mí que es como, personalmente, Pico Jiménez igual, yo creo que es un arquero que ya lo ves, y ya, te indispone. No, con Vinicius igual. A las manos, quieres que lo goleen, ¿no? Sí, es que la declaración es muy, muy pasante, pero antes, se cree dueño del club, ¿no? Ayer, cuando lo vio a Nahuel Pan, se fue, se salió. No, no, cuando llegue a él, me voy yo. Pero, es muy maduro de su parte, porque le están, bueno, es un decidre en Bilsterman, en este momento, y es una pena decirlo así, pero le están pagando, digamos, para aguantarse a los malos compañeros, creo que todos tenemos compañeros, que, 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 ¿Gol de Canadá? Sí. Ah, qué sé. Gol de Canadá. Contraataque, ¿no? Sí, un contragolpe hermoso. Bueno, señoras, Perú se despida, ¿no? A no ser que se deje la piel contra Argentina, pero creo que no, no tiene un punto. Si Chile, hablamos de eso, ¿qué viene? Del partido que viene, y de este, porque yo creo que ya tenemos al primer eliminado. Yo creo que ya tenemos al primer eliminado. Pedro, es que con 10, hombre, es una irresponsabilidad. No, muy mala leche también ese jugador, tampoco es que hay que decir, no, fue una decisión injusta, lo fue a romper al canadiense. Gracias a Dios, no lo agarró firme, lo agarraba firme, y lo rompió a la tibia. Estamos hablando, estamos hablando del físico, y si, si Canadá se lo quiere llevar a Perú con, o sea, imagínense con 10, es dar mucha ventaja. Ahora, volviendo al comentario de Pedro, es verdad, un 9 en Brasil, creo que es, creo que es la posición de la que más adolece el equipo, y hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién es el último 9 conocido de Brasil? ¡Hul! Me acuerdo de Hul, que en este momento, que decía que se casó con la, con la hija de su exesposa, un hijo de Hul. Bueno, una cosa imposible ese jugador. Pero en la cancha, yo no veo 9 en Brasil, ¿no? Ayer jugó con falso 9, lo veía de 9 a Paquetá, que no es 9. No. No, no es 9 a Paquetá. 9. Creo que adicta, están apelados todos a Henrik, ¿no? La nueva joyita de Brasil. Pero es chico, la altura es chico, no da para 9, no da para 9, o sea, 9, fíjense cómo se ha ido achicando, los jugadores habilidosos de Argentina y de Brasil. La gran mayoría, ¿no? No son como Batistuto en su momento, no, no, no son, no, no te ganan de cuerpo, no, no, no son esa presencia que vos decías, qué alto este jugador, el Diablito Echeverri mide unos sesenta y tantos, Almada, unos sesenta y tantos. La gran, la, el gran recambio que tienen estas 12 colecciones, son jugadores rápidos, habilidosos, pero no físicamente potentes. Sí. Tampoco Argentina tiene 9, pero Argentina, con los 9 que tiene, juega bien. No, la, claro. Si les ponga, les ponga las bolas necesarias, no creo que tenga mucho problema, Argentina. Claro, pero la, claro, en, 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 yo creo que la, la, en, en, pero está la sombra de Haaland en el City, así que, yo creo que le conviene salirse en el City, ¿no? Sí. Y, claro, nunca pudo meter goles, yo lo veía parecido al Pipita Higuaín, que nunca podía meter goles, y se le abrió el arco en el último partido, ¿no? Ojalá mantenga, mantenga este ritmo. ¿Y esta noche ya tenemos? Esta noche ya tenemos la, salió todavía. No, todavía no, todavía no, todavía no. Nada, pero, ¿qué anticipan para esta noche, una guerra? No, de una competencia, un cuartel. Va a ser un partidazo, Chile es un equipo duro, un equipo que te muerde, que conoce a Argentina, y Argentina, es un equipo que le va a gustar ganarle a Chile, ¿no? Sí, hay mucha historia ahí, las, las dos Copas Américas, que le ganó, Chile a Argentina, marcaron a fuego, ese, ese, ese enfrentamiento. Creo que, por más de que los argentinos digan, no, no, no es nuestro clásico, después de que te ganaron dos finales, se vuelve clásico, se vuelve clásico. Entonces, Argentina va a buscar la venganza, yo creo, hoy día, yo pienso que va a ganar a Argentina, no, no le va a ser fácil, yo creo que le va a costar, tiene un buen técnico Chile, pero está, están unos dos escalones, tres escalones, me ha acabado, que Argentina, futbolísticamente. No, no, Chile no viene bien tampoco, ¿no? Chile no viene con un buen rendimiento, va a ser un partido cerrado, pero lo gana Argentina. Sí, creo que Gareca no se va a arriesgar a poner un partido, de tú a tú, como hizo contra Perú, donde apele a su velocidad, va a ser más tradicionalista, se va a tirar atrás, y va a especular con la salida, no sé si armando la jugada, o a velocidad pura, buscándolo a Alexis Sánchez, que tampoco siga siendo tan veloz, pero creo que sí. Chile te juega, Chile te juega hasta lo que aguanta Alexis Sánchez. Alexis Sánchez se cansa, y desapareció Chile. Es así. Sí, es el único rápido, de hecho, porque nosotros eran telos, ¿qué es el otro? ¿El Berminton? ¿Y cuál es el otro? Ya está por retirarse igual, pues. Es mayor juega en Brasil ahora, ¿no? Hay mucho. Ahora Chile tiene que dar un recambio generacional muy jodido, va a estar igual que nosotros, porque no llegan esos jugadores para el Mundial siquiera. Pero acordate que no se va a regalar, no creo que se regale, es lo que le falta, por ejemplo, hablando de Estado, tienes que conocer tus limitaciones, conocer a tu equipo, conocer lo que tienes, ¿no? No irte a plantar a un, a un, a una Argentina, queriendo, salir, saliendo con carrileros, con tres atrás, es difícil, ¿no? Es complicado, tienes que conocer tus limitaciones, y, y cuando el partido se ve, midiendo los tiempos, saber cuándo atacarlos, ¿no? Y ese es el mensaje. Claro, ser inteligente a la hora de administrar, eh, eh, tus esfuerzos, ¿no? No, no ser loco y, y querer plantarte de tú a tú con un grande, o sea, hay, hay niveles en el fútbol, y creo que eso se nota cada vez más, eh, cuando, cuando no hay un trabajo previo, eh, pero, si, si Chile logra hoy arrancarle un empate, creo que lo va a celebrar como una victoria, porque, no, no, parece que Argentina, por más de que juegue mal, por más de que lo bloqueen a Messi, por más de que no haya inspiración en los otros jugadores, termina abriendo el partido, en, en segundos, y ya, entran cómodos, y empiezan a manejar el partido, ya no es tan complicado. Pero, es que Chile juega un empate, se juega la clasificación con Canadá, que viendo el partido de hoy día, sería un partido parejo. Sí, pues, porque Canadá cuando tiene que atacar, o sea, acá, la, el tema es cuando hay que atacar, cuando hay que ir a buscar los puntos, porque meterse atrás y especular con el resultado, no digo que es fácil, porque no es fácil, ahora, eh, no requiere el doble de esfuerzo que atacar y defender. Yo creo que en Chile tiene que jugar Brereton de nuevo. Sí. Si quieren, a Vargas lo vi, ya, perdido al fútbol, sin físico, no, creo que... Es un jugador que está caminando la cancha, lo vas caminando, así, ni siquiera... No apareció, ¿no? Ni la experiencia, ni nada, pero Brereton, cuando lo vi a entrar, me parece que físicamente es más fuerte, es más rápido, creo que es el nueve de la selección chilena, pero como nueve, ¿no? Yo pienso que el lugar que jugó en el recambio del anterior partido, esa es su posición, porque con el anterior técnico jugaba de extremo izquierdo, y nunca entendía esa posición, cuando le falta un nueve a Chile, ¿no? Y el otro andaba por la izquierda, entonces, ven, chicos, que es cosa de técnicos, cosa de técnicos muchas veces, puede ser que no tengas el mejor equipo, pero cuando un técnico conoce tus limitaciones, sabe afrontarlas y formar un equipo, entonces es diferente, porque los jugadores en este tipo de partidos y de campeonatos no necesitan que los motiven, ya están automotivados, eso es normal, pero tienes que armar equipos responsables, ¿no? Conociendo el equipo, yo pienso que Sago, yo pienso que Sago quiere asegurarse unos dos meses de sueldo más, un aplauso de decisión arreglada, e irse después del último partido. Creo que la federación no va a aguantar hasta las eliminatorias, porque no pueden cambiar tan, en un mismo año, tres entrenadores, no creo que los jugadores... Lo veo muy perdido en sus declaraciones. Yo no sé qué tenga que ver la altura de La Paz, y que Bolivia se hace más fuerte allá, justificar un rendimiento malo, con partidos en La Paz, no sé qué tenga que ver, no entiendo la verdad, cuando debería estar hablando de que, sí, estamos, hay una regeneración del fútbol, pero vamos a ir con todo, y todavía podemos, no sé qué, o sea, el primer partido, y no sé, ¿no? O habla mucho de stories técnicos, pero los echa al tacho a sus jugadores. Yo siendo jugador, me están diciendo que no sirvo, que en La Paz sí puedo dar algo más, y que acá no sirvo, y no puedo hacer nada. Me imagino que Garica no hace eso, me imagino que Garica no hace eso con Chile. No hace eso, que no hace eso. De hecho, ya hemos abierto el parado antes de la Copa América, ¿no? Cuando han dicho las declaraciones de que estamos apuntando a los partidos de la eliminatoria, ¿no? Que esto es lo más, y no lo van a sacar, tal cual. Responderemos unos cuantos mensajes de los que nos escriben por ahí. Ah, no, no he leído. Ni a uno. Para empezar, creo que a Pedro Felipe decirle que no, no va a haber ningún abuso esta noche, yo creo que va a ser un partido muy cerrado, va a ser muy cerrado el partido de esta noche, así que máximo, si se gana, va a ser por uno o dos goles. Va a ser el seis, el clásico de Chile, nunca ha sido Bolivia, no va a ser Bolivia el clásico de Chile. Es Perú. Es Perú, sí. Luego Di María, estoy seguro que va a jugar, no tengo la nómina ahorita, pero estoy seguro que Di María entra de titular. Se tienen que administrar también en eso, ¿no? Tienen que cortar un poquito de poner a Di María y a Messi juntos, porque cuando se desgastan los dos, ya no tiene fútbol la Argentina. Tiene que entrar uno o entrar otro, creo. El problema es que Messi no quiere salir. No le gusta salir. Porque entre el suplente, entonces. No creo, yo pienso que Argentina, si mete uno o dos goles, ya va a ser goleado. No creo que sea un partido de goleadas. Es difícil. Difícil, difícil que sea goleada esta noche. Acá Pedro Felipe nos dice, es la peor Copa América de parte de Conmebol, en contra de CONCACAF, se nota que bajamos de nivel. No, ellos subieron el nivel, y nosotros, bueno, las selecciones latinoamericanas, quieras sí o no, han también mejorado, pero el salto de calidad que han dado los equipos de CONCACAF, no estaba dentro de los planes de nosotros. Pero no, es lo que hablábamos de Europa. Si ustedes ponen, ponemos del uno a tres, los tres mejores equipos, vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Uruguay, vamos a hablar de Brasil, que no jugó más. De Colombia, queremos poner cuatro. Y en un quinto lugar, lo pondría, no sé, tal vez Estados Unidos. Sí. Entonces, sí, estuvieron de nivel, pero no al nivel de las selecciones más fuertes. De las más fuertes, sí. Bolivia es un referente ahorita, ¿no? Lamentablemente. Pero tampoco le está haciendo mal partido a Canadá, le está llegando, le está peloteando, intenta, claro, está perdiendo, no tiene que ir a buscar. Pero es que debía estar al revés, Rodri, Canadá debía estar en el partido a Perú. Claro, es que yo te creo que el discurso de Pedrito, si es que Canadá se lo llevaba por delante a Perú, que es de las selecciones más bajas, está por debajo de nosotros, en la eliminatoria. Pero no, no fue así. Y está un acero con un hombre más. Acá un comentario para vos, Orgas. Bien, gracias. Pero yo estoy arquero, por si acaso. No está panidando. El problema de Orgas es que dura un minuto. Alexis. Pero, pero es el minuto que mejor juego con actitud y con ganas. Cosa que no tiene la selección, digo. La selección no es, pero sin actitud. Acá CL19 está vendiendo un poco de humo. Dice que Bolivia clasifica. ¿A qué? No sé, pero ahí lo dice, que clasifica a Uruguay y Bolivia. Con todo respeto, CL, no creo que eso se llegue a dar en este universo. Tal vez en otro paralelo, donde hemos hecho bien las cosas y clasifiquemos. Me parece que ahora, ahora mismo los representantes más fuertes de la CONCACAF son Costa Rica y Estados Unidos, ¿no? Según lo que vemos, no sé, México, tendríamos que ver. México yo lo veo débil, la verdad. México no lo veo un equipo fuerte. Estados Unidos sí, sabe. Estados Unidos sí ha demostrado muchas cosas. Costa Rica igual ayer. de Canadá, por Davis y demás, juego europeo. Pero lo ves que nunca con Perú y ya te das cuenta, ¿no? Es que el fútbol sudamericano, quieras o no, marca línea en ese tipo de torneos. Panamá no jugó mal contra Uruguay. Panamá jugó bien contra Uruguay. Es más, creo que va a ser más partido, más partido de lo que fue Estados Unidos para nosotros, Panamá, porque Estados Unidos quitó el pie del acelerador. Panamá va a querer marcar algún antecedente contra nosotros, va a querer marcar su territorio y ahí se puede complicar las cosas. Bueno, yo creo que Panamá se paró bien, pero tienes que ver que Uruguay salió como una tromba. Salió a llevarse por delante al otro equipo y se frustraron porque Núñez no, no se falló por unos dos goles. Ese partido al primer tiempo debería haber terminado por lo menos un 3-0 y se terminaba el partido, ¿no? Pero Panamá hizo dos goles, el equipo se frustra, Panamá se plantó mejor el segundo tiempo y bueno, le dieron los goles al final. Pero creo que fue un tema más psicológico de perder tantos goles por parte de Uruguay y de desgastarse físicamente demasiado, pues salió demasiado fuerte al comenzar el partido. Ahora, modificando un poquito el tema, ¿ustedes creen que si a Bolivia le hubiera tocado otro grupo hubiéramos tenido más chances? ¿Visto el rendimiento de las otras selecciones? No. No, no, yo veo la realidad. ¿Cómo hemos jugado? Insisto, que es vergonzosa el estado físico de los jugadores, el rendimiento físico, la actitud de los jugadores, más allá de lo técnico y lo táctico que tú puedas observar la SAC. La actitud de los jugadores, las ganas que le meten y el estado físico es muy bajo. Demasiado bajo. Yo creo que no. Ya vimos a todas las selecciones, ¿a quién se le podía plantar Bolivia jugando así como jugó? Ni a Jamaica. Jamaica hizo un buen partido contra México. Exacto. No veo. ¿Te acuerdas? Jamaica por ahí no nos llegaba técnicamente, pero corriendo Jamaica nos llegaba de alguna manera hasta por otro peso. ¿Por qué van a correr más? Claro, todos. Es buen equipo. Dependen de cómo jugar. Es buen equipo. Todos los jugadores juegan en, la mayoría juegan en Inglaterra. Decidieron jugar. Acá hay un comentario bien interesante, que es también un tema bueno, que dice, me parece, de Gustavo Agramón, me parece que la CONCACAF se está equiparando a la CONMEBOL, que están empezando a avanzar y que le viaron mucho a los equipos que ahora están en la Copa América por tener jugadores en el exterior, porque los jugadores de papás de esos países que crecieron en otros lados, están eligiendo representar a Jamaica, representar a esos equipos. Yo creo que la diferencia se va a cortar y ya no vamos a poder decir, no, la CONMEBOL tiene más competencia que la CONCACAF. Yo creo que también a México, a Estados Unidos, se les va a complicar también. Bueno, señores, ya tenemos creo un minuto más, dos minutos, ¿no? Me imagino. Por el momento, está ganando Canadá y tendría que definir con Chile, dependiendo de cómo salga el resultado, porque Chile sí pierde este partido que viene contra Argentina, prácticamente también se estaría despidiendo junto con Perú, ¿no? Pero sí, yo digo que Perú ya es el primer eliminado, por más que me digan que todavía te... Y es el primer eliminado. ¿RESACA? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡RESACA! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡RESACA! Es un producto de droguería, Indy.